Saludos amigos y amigas de 15 UCR, especiales 15 UCR desde el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Hoy me complace hablar de un tema muy importante. Decía Helen Keller que solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Me complace darle la bienvenida a la señora Karina Salguero, directora general del Teatro Nacional de Costa Rica. Karina, bienvenida a 15 UCR. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me complace no solamente tenerte acá, sino también hablar de un tema muy importante, como lo son las alianzas. Esas alianzas que deben de existir hoy en día, justamente para poder fortalecer siempre el futuro, en este caso del sector cultural. Las alianzas son esa herramienta importantísima a través de convenios que establecen las instituciones públicas con organismos autónomos para poder desarrollar proyectos. Y creo que has venido haciendo una labor destacada en este sentido máxime, cuando en los tiempos modernos en que estamos, la pandemia nos ha hecho que la escasez de recursos sea más enfática, sea ridúscula, que necesitemos de este tipo de uniones para poder salir adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo. Yo pienso que nuestra naturaleza, como seres humanos, somos gregarios. Siempre, siempre estamos unidos, siempre estamos interrelacionados. Y cuando incluso nos tenemos que trasladar de los espacios, vamos conformando esas asistencias, esas ayudas, esos grupos. Y parte de lo que yo pienso, y fue mi ingreso a trabajar con el Estado, porque venía del sector privado, había trabajado también con fundaciones y otras organizaciones, es por qué la etiqueta, por qué estamos tan separados y por qué es tan marcada esa diferencia, si en realidad estamos trabajando por sectores que tienen que ver con desarrollo social, que deberían de estar totalmente vinculados. Y especialmente porque se trata de tejidos sociales muy delicados que sin alianzas no pueden existir. Ellos de por sí ya son una alianza. Entonces, yo sí pienso que tal vez esa conformación híbrida, de la que venimos muchos, tiene una buena repercusión en el Estado. Y esas alianzas, incluso, son alianzas que no tienen que ser únicamente público, privadas, sino también como los sectores pequeñitos, sectores muy en crecimiento de desarrollos incipientes, también deberían de tener esas alianzas con el Estado, aunque sea un poco pesado y grande. Y el Estado mismo, entre sus instituciones, no necesariamente practica la interconexión. El segundo eje dentro de la Ley de Política Nacional de Cultura establece la dinamización, justamente, de la economía en el sector cultural. Y habla de la importancia de justamente estas uniones, de estas alianzas, de estos convenios. ¿Qué crees que ha sido el factor que no ha permitido, de alguna forma, potenciar a otros niveles este eje tan fundamental para poder encadenar en una serie de acciones que vengan y hagan crecer más el sector cultural en nuestro país? Yo pienso que la voluntad siempre existe, pero hay una cuestión pragmática que es la que dificulta las cosas. La administración pública es una ciencia totalmente aparte. Entenderla, practicarla y conocerla es complejo. Entonces, eso tiende a ser una razón para que el sector privado no necesariamente se acerque porque se ve conflictivo, se ve lento y todo. Y creo que cuanto más se pueda, de alguna manera, homologar las prácticas en ambos sectores, más fácil serían las interacciones, porque muchas veces hay la voluntad y no hay el tiempo. O sea, el proyecto con el que se quiere que participen dos instituciones híbridas, las dos, es en agosto, pero tal vez los procesos administrativos del Estado para agosto ya no pueden atender o ya no pueden reaccionar. Esos son aspectos muy pragmáticos, muy de técnica, que creo que tenemos que conocer más para modificarlos, porque a veces hasta por el miedo de no conocerlos, no los hemos cambiado. Sin duda alguna, el universo de la administración pública es infinito y de alguna manera también cuando gerenciamos, cuando lideramos instituciones culturales de nuestro país, la hemos visto como ese chaleco que nos amarra. Hablabas de algunas oportunidades, de algunas mejoras que se deben de hacer en ese sentido y tal vez puntualmente, hoy en día, ante tantos cambios que está viviendo el país, ¿qué podríamos sugerir o podríamos de alguna forma plantear como un proyecto para que no solamente el Teatro Nacional, sino todo el engranaje del Ministerio de Cultura y demás asociaciones o organizaciones culturales puedan encadenar sus esfuerzos hacia posiblemente un gran esfuerzo colectivo para sacar esta crisis en la que estamos actualmente a todo el sector? ¿Qué podríamos de alguna forma plantear que se te viene a la mente? Bueno, sin entrar en el idealismo, porque sin duda voy a entrar en él, sí voy a decir algo que es también muy específico y tiene que ver con la contratación pública. O sea, acaba de aprobarse una modificación que en teoría parece que va a agilizar los procesos. Eso es muy importante porque en los procesos de contratación siempre hay ese pánico, ese miedo a la corrupción que más bien está casi que incorporada en los procesos. En los procesos siempre salen desde la desconfianza de que aquí va a haber corrupción antes siquiera de ver el proyecto. Entonces creo que nos falta a nivel nacional ver el proyecto, vernos nosotros como parte de todo un gran proyecto y no ver en sí quiénes tienen acceso, quiénes no tienen acceso, porque eso dificulta las reglas del juego. Karina, es un tema fascinante de todos y vamos a ir a una pequeña pausa y seguiremos hablando de la importancia de las alianzas hoy en día en tiempos de crisis. Continuamos en especiales 15 UCR con la señora Karina Salguero, directora del Teatro Nacional. Te hice una pregunta Karina, ¿cuál podría ser esa oportunidad de mejora que deberíamos de sugerir, plantear, cambiar? Y empezaste a elaborarme con relación al tema de la contratación administrativa. Sí, parece alejado del punto medular, pero es muy cercano. ¿Por qué? Porque nosotros como gran ecosistema somos muy diversos y hay una homologación de los procesos que no nos permite o que no le permite a los aún más diferentes que tienen particularidades en su producción, en su práctica, tener acceso a oportunidades que da el Estado, que son oportunidades que en realidad las pedimos nosotros, o sea, las pide toda la sociedad. No es que el Estado es una máquina que da oportunidad, sino que las exigimos nosotros. Entonces, en ese balance entre lo que exigimos y lo que damos, que tiene que ver con los derechos, todo derecho está amparado a un deber. Entonces, esa serie de condiciones, como por ejemplo, los incentivos para hacerle frente a un trabajo, si se debe pagar la caja, sin duda, nadie tiene en cuestionamiento que se debe pagar la caja y que se debe pagar todo. La diferencia es cómo se debe aplicar esa regla a cada uno, porque no somos iguales, porque somos diversos. Bueno, estás tocando un tema que ha sido siempre dentro del sector importante, donde el artista realiza, pues me acuerdo en aquellas épocas cuando fui director del Centro Nacional de la Música, contratábamos a un violinista para que interpretara una obra con la Sinfónica Nacional y esa contratación era por una semana, ¿verdad? Y el artista siempre reclamaba que tenía que estar asegurado tal vez por el mes entero y tal vez justamente dos semanas no tenía un trabajo formal como lo tenía. ¿Es esto algo que debe el sector seguir haciendo hincapié ante otras instancias para que entiendan un poco las dinámicas de nuestro gremio? Absolutamente, porque si no se incentiva la informalidad, o sea, precisamente si se incorpora esa diversidad dentro de todas las reglas del juego, es más fácil que las condiciones le permitan a las personas participar y no quedarse en la periferia, porque la formalización es tan, 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 la inversión es tan cara, es tan compleja, muchas, muchos en nuestro sector tienen otros trabajos, porque no necesariamente en el arte, y lamentablemente esto es muy cierto, podemos vivir de eso, no todos, y precisamente por eso el Estado también está muy saturado, ¿por qué? Porque de otra manera es difícil, si uno quiere ser escritor, solo escribir, es un oficio que es sumamente complejo, generalmente tienes que tener otro trabajo, y esas condiciones hacen que muchas de las personas que van a participar de proyectos en este público privado, en estas alianzas, pues den un paso al lado, porque ya tienen su trabajo y las condiciones que le piden, de repente la contratación es pagar condiciones laborales cuando ellos ya están asegurados porque tienen un trabajo fijo o lo que sea, esos son los pequeños detalles que creo que nos hace falta, que a veces se lima demasiado en las reglas. Tenemos un reto a nivel de gobierno central, de instituciones relacionadas con el sector cultura, y también el artista, creo yo, que ha logrado de alguna u otra forma entender que debe incorporarse a la formalidad, lo hemos visto ya con la implementación de la factura digital, con ciertos aspectos hacendarios, tributarios, que ya hoy en día no podemos de alguna forma omitir o dejar de lado. Para poder laborar, tenemos que poder actuar formalizando nuestra labor, nuestra profesión, nuestro oficio, con el fin de que justamente se nos tome hoy en día en cuenta y que podamos, como también otros sectores que existen en nuestra sociedad, poder cumplir con esos derechos y con esos deberes. Ahí también me lleva a otra pregunta, que creo yo que ha sido la formalización de alianzas. De alguna manera, eso siempre ha conllevado un trámite engorroso. La gerencia de las instituciones públicas está muy concentrada. Analizamos cada una de las instituciones públicas y vemos siempre la presencia de ese rector o rectora, ministro o ministra, que tiene que estar a la cabeza de muchas instituciones públicas, muchas instituciones culturales dentro de la administración pública. ¿Cómo podríamos de alguna forma replantear esa gerencia, esa toma de decisiones que de alguna manera siempre se han concentrado históricamente en la figura del ministro o la ministra? Bueno, yo pienso que parte de lo que nos hace falta es conocernos bien como ecosistema. Y tal vez me salgo un poquito para entrar, pero nosotros no hemos podido tampoco segmentar muchísimo la información de cuántos somos, de quiénes somos, de cómo somos, precisamente por la informalidad. Entonces, hay que ver la manera en que podríamos censar de alguna manera quiénes somos, cómo somos y cuántos en realidad somos, porque muchas veces vamos muy concentrados solo a los que hacen una obra artística. Y tenemos los técnicos, tenemos los oficios, tenemos todo el encadenamiento que hay alrededor. Ese conocimiento de todo este gran, la magnitud del sector permite que a la hora de gerenciar se pueda hacer incluso más horizontal y no necesariamente que recaiga en un jerarca, en un único jerarca, decisiones que tienen que ver con la transformación o el impacto a un sector, porque somos muchos sectores, muchísimos a la vez. Y creo que, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura y Juventud hay muchísimas direcciones, pero estas direcciones de repente no tienen, no hay medida del impacto que tienen en sus propias poblaciones a nivel de generación de valor público porque no las conocemos o porque no participan o porque la responsabilidad recae en una sola figura. Y en la diversidad eso es muy, muy complejo. Sin duda alguna, creo que la labor del ministro o la ministra ha sido de mucho peso, ha conllevado una gran responsabilidad y sin embargo no es una persona que pueda multiplicarse en 20. Y por ahí eventualmente creo que sería interesante plantear unas nuevas estructuras, bajo nuevos mandos que puedan hacer no solamente que el sector sea más eficiente, sino que la ciudadanía realmente logre disfrutar más de los eventos culturales y artísticos que ofrece Costa Rica. Continuamos acá en Especiales UCR después de una pequeña pausa. Seguimos acá desde el campus de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio, en Especiales 15 UCR, hablando de las alianzas, las alianzas público-privadas dentro del sector cultural para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos actualmente. Karina, hablábamos de un tema muy interesante que tiene que ver con un tema de liderazgo, de delegación, de una serie de microcosmos que existen que de alguna u otra forma, incluso la ciudadanía se pregunta si tienen sentido. ¿Qué podemos profundizar con respecto a esto? Sí, Guillermo, decís algo sumamente importante. Y tiene que ver que en esta crisis detonada por la pandemia, se empezó a entender el sector o se empezó a comunicar un sector cultural, artístico, mucho más grande que lo que tiene que ver con el ministerio en sí. Y ahí van coladas y fortalecidas las alianzas. El ministerio como institución puede continuar y puede fortalecerse solo si visibiliza esas alianzas de interdependencia que tiene. Nosotros, por ejemplo, en el Teatro Nacional, no podemos hablar de una institución sin incorporar al sector independiente, del cual tenemos una gran dependencia, a las alianzas que tenemos con otras instituciones pares que son fundamentales. Pero sin ellas, si ellas no están bien, no está bien el ministerio. Y eso es muy importante tenerlo en la mente, en el futuro del Ministerio de Cultura y Juventud, que sin las alianzas público-privadas, las articulaciones internas, incluso, porque a veces las instituciones no se comunican entre ellas, si no se apoyan entre ellas, no va a haber una red o ese tejido cultural del que hablamos tanto, no se va a fortalecer. Y estamos en un momento en el que esa piel está tan estirada, tan estirada, que cualquier elemento distorsionante lo puede romper. Todo en la vida es un equilibrio, es un balance. Entonces, jamás podríamos decir que tiene que ser el Ministerio de Cultura el único responsable. Tampoco podríamos decir que lo podría hacer únicamente el sector privado. Acá sí creo importante que de alguna forma logremos llevar un mensaje hacia un sector privado que siempre a lo largo de la historia ha apoyado el arte y la cultura. El arte y la cultura que ha sido fundamental en esta Costa Rica bicentenaria. Me parece que debemos de alguna forma plantear nuevas formas de trabajo, nuevas dinámicas para poder dinamizar justamente nuestro sector y que el sector privado vuelque también sus ojos a la gestión que se hace dentro de un gremio multidiverso, multidisciplinario, que ha aportado grandes lecciones y grandes experiencias en el desarrollo del costarricense. Por ahí creo que es una de las tareas que vienen a futuro dentro de lo que es esta evolución hacia un mejor mañana, porque creo que todos los que estamos en el sector cultural, eso es lo que esperamos. ¿Qué podemos decir que será el futuro del sector de la industria cultural en los próximos años para Costa Rica? Bueno, yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos que cambiar la conversación. Conversábamos diferente, no dialogábamos entre sectores. ¿Y qué significa cambiar la conversación? Que si yo como proyecto cultural necesito fondos, generalmente la vía tradicional era ir a tocar una puerta a una transnacional o a una empresa muy grande para pedir fondos a cambio de qué. Generalmente el intercambio era, bueno, yo pongo la marca y entonces unos banners y un posicionamiento de marca. Una relación tan desigual en el fondo, porque era como poner el lienzo para un sello, para una marca, si cambia la conversación, si esa misma empresa gana con el valor público que genera y se da cuenta de la dimensión que tiene el proyecto, es diferente. Y eso se tiene que medir. Entonces, ya conversamos de valores artísticos que compartimos, de derechos culturales que podemos reproducir. Es un diálogo totalmente diferente y es un diálogo que no es valle centralista, sino que es muy nacional, muy de los territorios, muy de que las comunidades siempre tienen, entre todos sus pequeños ecosistemas, tienen el hijo que trabaja en la municipalidad, pero el otro hijo que es pianista y la mamá probablemente fue maestra. O sea, todo esto, este universo pequeño en cada casa, que yo creo que conforma o representa una sociedad, ahí hay una conversación pequeña en la que todos se benefician. Nosotros veámoslo a un nivel macro. Si hay un valor que recibimos todos por generar esto, o sea, porque vamos a beneficiar una sociedad, creo que podríamos hacer que los sectores privados más alejados, que a veces han sido incluso muy severos con la cultura, de repente tengan un giro del valor que generan ellos también cuando participan de los derechos culturales. Hay transformaciones macros que sin duda alguna el país enfrentará. Hay 200 años de historia que nos han permitido tener una madurez y reconocer la importancia de la cultura como un derecho. Hay una ley que potencia justamente nuestro gremio y creo que hoy en día lo que vamos a requerir va a ser un dinamismo, una energía, una vitalidad, un positivismo, justamente como vos lo mencionabas, para los años futuros que vienen y fortalecer justamente a nuestros artistas, a nuestras artistas y en general enriquecer la educación en nuestro país. Para ir concluyendo, ¿qué mensaje adicional quisieras dejarnos justamente después de años difíciles que te ha tocado liderando una institución tan emblemática, un símbolo nacional como lo es el Teatro Nacional de Costa Rica? Yo creo que el diálogo intergeneracional, o sea, yo creo que la pandemia nos unió de alguna manera a todos en lo malo y en lo bueno. Ha sido muy duro, hay un severo problema de empleabilidad que tenemos que atender, pero además vienen generaciones muy jóvenes y hay generaciones que estamos ya nosotros grandes, que ya vamos hacia una madurez diferente y que tenemos la responsabilidad de que haya una inserción de todas las personas que están entrando. Y ese campo en el que van a entrar tiene que ser suficientemente amplio, diverso y abierto e incluso de alguna manera también como más ágil, menos complejo. Y ahí creo que a partir del diálogo entre nosotros, los que pertenecemos al sector y los que de alguna manera no son conscientes que pertenecen a él, creo que tenemos que hablar, creo que iniciamos muchas discusiones y conversaciones en foros para resolver un problema que era inmediato, pero el problema que tenemos que seguir conversando es el de largo plazo, que no es inmediato, que no se resuelve en segundos, pero ya abrimos el diálogo, ahora hay que continuarlo. Comunicar, actuar y soñar. Creo que es parte de esta gran lección que hemos escuchado hoy de Karina Salguero, directora del Teatro Nacional, acá en especiales 15 UCR, acerca de la importancia de las alianzas y el futuro del sector cultural en nuestro país. Esperamos que hayan disfrutado de este programa especial acá en 15 UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!